Están apareciendo las novedades y aquí están los tres finalistas, los tres primeros finalistas Los tres primeros finalistas Del grupo de los bailarines Melisa Sánchez, Pablo Sandoval y Constanza Sua Ellos bailan Me Again The Music de Britney Spears Música 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 Melisa Sánchez, Constanza Sua Y Pablo Sandoval Preparándose el bailar a las galas Música